Este pequeño posee una estructura cerebral verdaderamente única. Es una nueva clase de genio. Todos deseamos conocer lo que los demás piensan o sienten. La sincronización cerebral nos brinda acceso a la memoria o a los pensamientos. ¿Esto en qué ayudaría? ¿Lo que busca es hackear la mente humana? Muéstrame lo que sabes. Encuentra a nuestro hijo. Creo haber visto algo. Usted oficialmente sigue siendo sospechoso de un asesinato. Tengo en mi mente mil recuerdos entrelazados. Aún no sé distinguirlos ni darles forma. ¿Hubo algo que le extrañó sobre la muerte de su hijo? ¿Los recuerdos de Shonky ahora están en su cabeza? Los recuerdos a los que he accedido parecían ser sueños o fantasías. Mi mente se ha vuelto un caos. ¿Encuentra a nuestro hijo? ¿Encuentra a nuestro hijo? ¿Encuentra a nuestro hijo? ¿Por qué projector de espalda? ¿Encuentra a nuestro hijo? ¿No�이 la otra hija? Gracias por ver el video.